Pues fallece mi padre, es un antes y un después en mi vida. En el fondo a todo el mundo le pasa lo mismo, no a lo mejor tan dramático, pero bueno, incluso yo haciendo un duelo sano. Pero ya pues con ese duelo se empieza a caer como la casa encima y estaba todo desordenado, yo descentrada, más despistada todavía, soy despistada, pero ya más despistada y entonces ya dije ya hasta aquí, no lo aguanto más, no me gusta cómo está mi casa, que era orden, era orden porque mi casa me encanta, gracias a Dios, pero dije ya está, me tengo que ayudar a mí misma y me pongo a ello y entonces hago un curso de organización y orden, cómo venía de estar trabajando en nuestra empresa de reformas en decoración e interiorismo, pues claro, sabía muchas cosas ya de espacio y de organización que ya trabajábamos desde el estudio, claro, vas a un cliente, una cocina, un momento, ¿qué quieres de cocina? y le tienes que hacer pensar, entonces ese trabajo yo ya lo tenía un poco hecho, otra cosa es que yo lo pusiera en práctica para mí misma, pero bueno, entonces hago el curso y me pongo con la cuenta y a organizar y a ir como organizadora a casas, que es como alguna tienda que muy bien, me iba muy bien, pero esta cuenta la abro en marzo del 19 y en marzo del 2020 viene la pandemia, nos quedamos encerrados en casa, de tanto correr con el pelo que se nos va para delante del parón que nos pegamos y digo, bueno, pues ahora que no puedo ir a organizar a casas, ¿qué hago? Bueno, pues voy a ir poniendo las soluciones que de repente todos estábamos en casa, podíamos parar, teníamos tiempo para ver qué pasaba en nuestra casa, ¿no? Ese torrillo oxidado, ese mueble que no corría bien, esa mesa que no me pegaba y que no me gustaba, ya al final te cansaba porque si no te gustaba antes, pero claro, no lo veías tanto, entonces ahora sí, y me pongo a poner trucos. Si ellos cogen el desayuno y abren una cosa y se ensucia y pueden pasarle una valletita, pues no hace falta gritar, no hace falta tal, lo que quiero hacer fácil es poder poner la solución, no caer en el pánico con el problema, ¿no? Eso sí lo quiero hacer fácil y es verdad que es más fácil, pero no evitar la vida al final, siento decepcionar, pero creo que no es muy fácil para la gente en general. Porque me parece que es una santa amigable a todo el mundo y era muy admirada, claro, ella deja su vida para hacer un servicio a los pobres, lo que nadie puede hacer, ¿no? Nadie deja su vida por una cosa que ni va a ser pagada, ni reconocida, ni nada. Y me parece que una familia y una casa es precisamente eso, es una cosa no reconocida, es necesaria, pero que tiene mucho valor, en mi opinión, es donde nos hacemos, nuestros hijos, donde se hacen personitas, donde yo me desarrollo, yo me desarrollo como persona y como profesional en mi casa. Y entonces, y ella le daba mucha importancia al hogar y ella hacía familia al final. Es que la laca de pelo, bueno, claro, esto que te contaban desde la pandemia, nos encierran en casa y empezamos a teñirnos en casa y empieza a haber bastantes problemas, claro, se mancha la camiseta en cuestión, el lavabo, y eso no sale, o sea, no sé si nuestros oyentes lo saben, pero el tinte no sale. Pero yo sí me acordaba que, que hacía muchísimo tiempo además, que digo yo, no sé yo por qué sabía ese dato, una peluquera me dijo, pues el tinte de pelo, nada, hay que darle laca inmediatamente a la prenda en cuestión y sale a lavar. Y pues como no, me he tiñido en casa, me manché y digo, pues voy a probar y me pongo a grabarlo, porque había muchísimas cosas que yo no grababa, claramente no estoy grabando todo el día, ¿no?, en mi casa. Y total que lo pongo y empieza a salir. Y de ahí a una seguidora, pues no sé si fue un desteñido o qué, le dije, ay, qué pena, porque no tienes, qué era, laurel, laurel, o, sí, laurel es como se quitaba el desteñido tradicionalmente, ir viendo laurel fresco, pues no tengo, y me dice, oye, ¿por qué? ¿Y un aerosol? Y digo yo, claro, si lo otro en el fondo es una pintura que no debería estar ahí, un tinte que no debería estar en esa prenda, ese desteñido es otra pintura que no debería estar en esa prenda, por lo tanto, y lo puede quitar, pues igual que lo ha quitado la laca, digo, venga, dale laca. Y me dice, es que no tengo laca. Y yo, pues, insecticida, o sea, como por pensar en un aerosol, ¿no?, potente. Y resulta que he visto que el insecticida, que es un veneno, que no voy a decir aquí ahora solo bondades, pero veo que muchas veces desincrusta más todavía que la laca. Así que ahí está. Y bueno, y de ahí hemos visto que quita rayones de coche, la laca, o sea, maravilloso, súper fácil, rayones de coche, si no ha llegado a la tercera capa de pintura, claro, pero vamos, que lo deja fenomenal. Las pegatinas de los armarios estas, que son como imposibles de quitar de los tarros y tal, si no queremos aplicar la paciencia, que siempre digo también pegatinas con aceite y eso, pero con esto, chicle, o sea, la laca puede hacer muchísimas cosas a nuestro favor.